Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Ay, ay, mira, carata. A ver, chicos, ¿qué les iba a comentar el día de hoy? ¿Cómo están ustedes? Recién estoy abriendo vlog, me acabo de bañar, voy a salir a recoger a mía. No es nada temprano por aquí el día de hoy, chicos. Pensé grabarles desde temprano, pero yo una cosa, el chisme, el bla 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 con la amiga, y se me pasó. Bueno, amiguitos, lo que pasa es que les vengo grabando desde ayer, y no sé qué me ha pasado en estos días, que me desconcentro y al final no les grabo. Ayer, ayer fue, ¿qué día es hoy? Lunes. Ayer me fui a comprar este, bueno, vamos avanzando, poniendo bloqueador estas cositas, porque tengo que salir rapidito. Primera cosa que me pongo, como he bañado, voy a ponerme nuevamente mi agüita hidratante para el rostro, donde las pongo, espérense. Voy a echar el bloqueador y ya está, chicas. Acabo de regresar del gimnasio. Les decía, amiguitos, que ayer, pues, les estaba grabando porque me fui a las tiendas. Porque, bueno, uno fue día de fútbol, y como sabrán, ya empezaron el fútbol por aquí. Y Conrad, chicos, es fanático, fanático al fútbol americano. Entonces, le encanta ver, ya les conté que hace sus juegos y todas esas cosas. Entonces, como que los, en la semana también mira, pero poquito. Pero los domingos son sagrados para él, así fuera para que vaya a la iglesia, ¿no? No, le tira, pobrecita. No, chicos, yo no tengo ningún problema con eso. No me gusta, no les voy a negar, a mí no me gusta que esté ahí porque es como, ay, mi tiempo, que me gusta compartir con mi esposo. Pero, bueno, en fin, hay que también ser un poquito comprensivas, ¿no? Dejarlo también que viva, porque eso de eso se trata, amiguitos. De eso se trata. Con el dolor de mi corazón, de mi pecho, de mi alma, lo dejo. Entonces, aprovecho en esos días a hacer otras cosas para no tener la cabeza como pensando, ¿ya está? ¿Qué hora sí? ¿Qué hora sí ya? O que me moleste, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues, tenía que salir a hacer las compras porque tenía que ver cosas para... Ay, me eché la crema, ya no importa. Para las decoraciones de otoño, que por cierto, gracias a todos que ya miraron el video, mis amigas, porque yo sé que ya puse este video. Así que, eh, ¿qué les decía? Entonces, me fui a hacer las compras, me puse a decorar, a grabarles mi videíto, y todavía no lo he editado, pero hoy tengo que editarlo en algún momento, o sea, no mañana es muy temprano, porque, chicas, hoy estoy un poquito ocupadita, eh, salgo a recoger a los niños, y de ahí también, este, va a venir mi amiga Araceli, a las cuatro, para que venga un punto. Va a venir, porque ustedes ya vieron el video en que se va a casar y toda la cosa. Este, ahí está. Eh, yo voy a peinarle, y le voy a maquillar por su matrimonio. Ahí está el chisme. Entonces, el día de hoy tengo que practicar el peinado, porque el maquillaje no, porque el maquillaje, yo ya conozco su rostro, lo he maquillado para diferentes eventos, entonces no hay ningún problema, pero sí para el peinado es la cosa. Le he peinado también, pero yo creo que este es un día más especial, y hace muchos años que yo no peino, bueno, tampoco que no maquillo, me agarró en ese tiempo que la maquillaba, era como yo un poco aficionada a maquillar, pero ahora yo como que ya se me pasó esa vaina. Entonces, chicos, no sé, pero bueno, tengo más seguridad en el maquillaje que en el peinado, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vente para practicar y ver, a ver qué tal nos sale, ¿no? Porque también tiene poco cabello, y es ondulado, y no es tan largo. Entonces, y ella quiere un estilo que para mí, yo siento que sería un cabello largo. Pero igual vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy, entonces vamos a practicar. Ok, yo creo que ya con eso, soy más bien, una variedad muy blanca. Ahí, listo, con se le he puesto tan grande que me bastiello. Voy a hacer la cejita acá, esta partita acá, llenarla un poquito, que es la que se me ve así toda blanca. Y les cuento, chicos, que como ayer les estaba grabando, les voy a dejar ahorita, mientras yo termine de maquillarme, les voy a dejar el videíto que nos fuimos, pues, a las compras. Así que para que vean un poquito de decoración, aunque ustedes ya vieron cómo terminó mi sala de decorada, pero igual, chicos, para que vean las cosas tan bonitas que hay, me fui con Mía, y ahí estábamos de compradoras impulsivas. No, mentira, chicas, no, todo, no, ni compré mucho. Ya vieron, ya la decoración, ya les expliqué lo que compré. Lo compré mucho, una que otra cosita, y nada más. Y ya. Así que les dejo con el videíto. Bueno, estamos por aquí, hemos venido a ver máscaras para la cara. Estamos buscando también las decoraciones, pero vamos a pasar por acá rapidito. Y esta creo que nos conviene, vienen siete. Estas tienen vitaminas C, niacinamidas y colágeno, así que yo creo que esa está bien. Cinco dólares, así que está súper. Vamos a poner eso. Este de acá también es de miel con colágeno, pero solo vienen cinco por 3.99, o sea, un dólar menos. 2.99, miren este de acá. Está bien. ¿Cuántos son? Cuatro nada más. ¿Qué? Oh, para los labios. Acá está mía, a ver, también está haciendo sus compras. Sí, uno, muy. Ajá, gracioso, ese es chástico para los labios. Ok, ya creo que tenemos eso, vamos. Oh, acá hay otros. Estos son tres nada más, muy pocos. Oh, este, vean. ¿Cuántos vienen? 4.99 vienen. A ver, ¿qué encontraste? Uy, qué bonito. Sí, sí, por una estrella. Qué bonito para las mochilas, para colgar en el cierre. Esperen que no sé cuántos vienen acá. Nos olvidamos grabarles. Estábamos en otra tienda. Ay, miren que acá están bonitos también. Estos son bonitos. ¿Cuánto está? 12 dólares este grande, bonito. Saben que me encantan los que son de cristal o cerámica, pero les cuento que Andrés me rompió dos. Uy, qué bonito ese. Ajá, pero este es para los platos, creo que. ¿Para qué será? Para poner cosas encima. ¿Quieres? Como, como, puedo ponerlo en el piso. ¿Para qué vas a ponerlo en el piso? Mira, quiere ponerlo. Yo creo que ese es para poner los platos. Y si no, es para poner encima y en tu cuarto para que no malogres la mesa. Llevas tu jugo o cosas así para no ensuciar. Sí, no, no, no. Creo. A ver, déjame leer para que. Está bonito. Déjame, pate. No, pero eso no es para los pies, hija. ¿Qué es eso? Eso es para los platos, creo. Eso significa que no voy a comprarlo. Está bonito, si quieres. Miren qué bonito este. Ay, qué gracioso. Mira, mía. Mira, este está súper lindo. Pero nosotros no decoramos para Halloween, entonces no, chicas. A ver. Ay, qué bonito. Chiquitito. Bueno, tiene precio y está cochino. Oh, mira este. Oh, ese está caro. Ese está caro para ese precio. Wow, qué bonito, sí. Cuidado, hija. Oh, mira este. Hemos comprado uno por un dólar menos, pero es más chiquito. Wow, estaba súper el precio. Grande. Vistas, te digo que a veces hay que ir a otras tiendas. Qué bonitos. Mira acá todo su... No, todo el... No, hijita, no. Todo el té. Todo el juego de té. De Halloween, hombre. Bonito. Miren este de acá. Para poner el jabón. Ya sea de manos o de baño, miren. Bonito. De calabacitas. Miren todas esas calaveras de acá. Oh, este está bonito de murciélagos. Once dólares nada más cada uno. Ok, let's go. Miren qué bonito este de acá. Grandote, grandote. A ver cuánto está este. No está mal. Diecisiete para uno enorme. No está mal. Miren este de acá. Precioso. Pero no sé dónde le pondrían eso tan grande. Diecisiete. Este es en Rose, chicas. Fuimos a Burlington y encontramos uno parecido a ese. Pero con cachito dorado. Pero igual vamos a ver si encontramos algo rapidito por allá. Estoy buscando solamente almohadas. Cojines. Perdón. Porque eso nos falta. Si no, haremos con lo que hay en casa. Sí, mi amor. Qué lindo. Son todos a lo mismo. Mira, secadores hay acá, creo. A ver, espérate. Estos secadores son bonitos, pero no secan nada, chicas. Así que no. Miren este de acá que encontré. Parece que puede ser bueno secando, pero no sé si son secadores. A ver. No necesitamos nada para la decoración aquí en Roo. Pero a ella le encantó estas sábanas. Así que hemos comprado esas sábanas para mía. Y yo solamente las mascarillas para cara. Vamos a ir a TJ Maxx. A ver si encontramos algo. TJ Maxx. Y en todas las cosas, qué bonitas para Halloween. Curiosas. Espera. Esa calavera. Me encanta más aquí, porque las cosas tienen más diseño. Son más bonitas. Miren allá. Los kitties. Los kitties. Bonitos. Oh, miren esa área de ahí. Todo de Halloween. Y eso como el Día de los Muertos también. Para el Día de los Muertos, mía. Qué bonito. ¿Tú crees? Yo creo que esto es más como de México, creo. Creo, no sé si estoy mal. O nunca se le va al Día de los Muertos, no sé, chicas. Pero me parece que sí, es más como de México. No, mami, esto es otro, es otro, ¿dad? Uh-huh. Es un polvo. ¿Qué otro? Es un polvo. Es un polvo. Qué bonitos. Oh, mira, todos los kitties acá. De todas las formas. Ah, todos los kitties. Ok. Vamos a ir de la parte. Ok, vamos a lo que venimos, chicas, que es otoño. Ay, ay, ay. Oh, otoño, otoño, otoño. Ok. Hay bonitas cosas para Halloween. Miren esas calabazas, qué bonitas. Qué curiosas. Qué bonitas. Qué bonitas. Qué bonitas. Mira, es un dorado. ¿Sí? Wow, sí. Es muy bonita. Ay, cosas bonitas. Mira, es un dorado. Wow. Es un dorado, ¿verdad? Sí, es un dorado, ¿verdad? Es un dorado. Es un dorado. Oh, miren esa calabaza, qué bonita. Wow. Está súper linda. No, mi amor, no. No necesitamos ese color. Es un color bonito. Ya, muy bonito, pero no. Uf, y acá los que huelen rico, chicas. Estos dan un olor a la casa espectacular. No saben. Delicioso. Listo, chicos. Vámonos. A recoger a la niña. Ay, espérense, mejor no. Ay, espérense. Ponemos el tapazol. Agarramos esto, los audífonos. Los guantes están ahí. Y nos vamos. ¿Saben qué cosa no voy a ir? Frejolitos. Pobre mi amiga. Hoy me avisó que venía porque le dije que podía ser el día que ella quiera. Y me avisó hoy día. Y hoy día hice frejolitos. Frejolitos negros y ahora sí, bien negritos. Porque resulta que la otra vez. Andrés me dice que ya no le gusta, como dice. Que le gusta mejor, más simple. Y entonces es el más simple. No tiene nada más que cebolla, ajos y nada más. No sé, vamos a ver qué tal hoy. Bueno, chicos, me voy corriendo con la galletita. A recoger a los niños. Llegamos, chicas. Y yo creo que ya viene mía. Hoy tempranito le traje con bicicleta. Estuvimos caminando y yo venía en el carro y la recogía. Pero hoy se nos hizo tarde y con la bicicleta es más rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo tu casco, ponte mi amor, dile hola a las amigas. Hola, amigas. Hola, amigas. Vámonos a casita. No es May. ¿Cómo se pronuncia este? Ah. A. A. Entonces, ¿qué es? Maybe. ¿Y ahora? Maybe. Maybe. Good job. Maybe. It's getting better at reading me. That's why you've gotten a lot better. Maybe. Uh-huh. Um. Um. Pistachos. Could be groovy too. Groovy too, yes. Mía está leyendo un libro que nos encanta. Bueno, yo no sabía que había libros. Recién sé, miren. A. Tenga leído. Perfect. A. Perfect. A. Wait, 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 wait. ¿Dónde es perfect? It was perfect. No. Turn to reading. Part. Party. Uh-huh. This. It's. A. Party. Party. A. Party. Exactly. A. Pepperoni. Pizza. Uh-huh. I mean, pretzel. Um. Pistachio. Uh-huh. Pizza. Party. Good job. Está leyendo el libro de. Peter the cat. I love my red shoes. I love my red shoes. Easy book to read. Encuentro muchos videos de Peter the cat. En YouTube y son súper bonitos. No, mía. Nos encanta ese que dice, I love my red shoes. I love my red shoes. And I want to do este book. Okay. A ella le gusta el libro de la pizza. Así que estamos leyendo. The title says, Piki, Piki, the cat, and the perfect pizza party. Wow. Es este. La perfecta. And because, if you read este book, or maybe see it on YouTube, don't actually make este. Don't actually make any pizzas that are like S's. Dice que si ustedes leen este libro, no van a hacer esta pizza de acá, porque esta pizza es pizza de barro. And this is stinky sock. This is de una media pestosa. And this. And this is chocolate. Es de chocolate. ¿Ya se pueden hacer pizza de chocolate? No. Tampoco. If you eat it, you're not going to lie. You just want to spit it out. Ay, wow. Dice que si ustedes comen este. And cupcake pizza. Tienen que escupirlo, dice. And cupcake pizza. You do not want that. ¿Qué? You do not want cupcake pizza. ¿Tampoco? ¿No quieres? No. If you eat it. Ajá. Si comes. You spit it out too. Vas a botar, a escupirlo. See, only the normal pizzas are fine. Dice que tienen que. Comer una pizza normal. ¿Puedo seguir bebiendo? Si, mi amor. Vamos a seguir leyendo, chicas. Que les dejo. Mientras que yo todavía sigo esperando a mi amiga que no viene. Y se me han tojado una manzanita. Mientras que se llena el agüita acá vamos a sacar una manzanita para comernos. Qué rico. Las de allá arriba están bien ricas. Vean. Buenazas. A ver, vamos a comer. Se calen las dos. Qué ricas se ven. Miren. Deliciosas, amiguitos. Deliciosas las manzanitas. Vamos a comer una. Moví la tierra de este de acá, como me dijeron. Y, chicas, muy buena la idea. Porque entra bien el agua y ahora me ha durado tres días. Pueden creer que no lo he regado y miren cómo está. Y eso que, mira, ya está casi terminado la tarde. Ya pasó a las 12 y todo. Vean. Sí, muy buena idea. Gracias, amiga, la que me comentó que mueva la tierra cada vez que lo riega. Ahí está. Ay, hay, hay mucho. Ay, qué rico nuestra manzanita. Totalmente sin pesticidas, sin nada. Solo con gusanos. Ahí está. Hola, Rubio. Ay, qué Rubio tan hermoso. Qué guapo. Oye, Joy. Oye, Joy. ¿Tú un poco quieres manzanita? ¿Sí? A ver. Ay, ya, qué bueno. Porque el otro día, chicas, no quería. Le di la manzana y no quería. Y esa que era una dulce, no quería. Mmm. Está rico. ¿Saben? Que cuando hicimos el pie, las manzanas eran no tan dulces, eran más o menos. Pero tampoco, no es que amargaban ni nada. Así que fue perfecto para el pie. Después, en esa canastita encontramos una de ellas que era dulce, jugosa, muy rica. Yo no creo que haya sido del mismo árbol donde sacamos hoy día, sino desde el otro pequeñito que tengo ahí. Que solamente sacamos como dos y hay dos ahí. No nos dieron mucho este año. ¿Y cómo se llama? Pero estaba muy rica. Pero esta está un poquito más dulce que la última vez que sacamos del árbol las manzanas. Uy, está buenazo, amiguitos. Nada como comer estas manzanitas. Sin pesticidas. Mira. Sí, porque es diferente, más amarillita, vean. Yo creo que era de esa, de ahí. Que salieron un montón, pero como está delgadita, muchos se cayeron con el viento. Pero al final sacamos como cuatro, creo que de acá. Mmm. Rica. Bueno, venimos por aquí porque tengo que sacar las cosas que voy a utilizar para peinar a mi amiga. Creo que voy a utilizar esto. No sé si la tenaza también. Vamos a ir sacando las cosas. Oye, tengo que limpiar. Me da un pelo por acá. Oh, ahora que me acuerdo, una de ustedes a mí me preguntó acerca de buscar otros peines. Ay, tengo que sacarme. Miren, me gusta pintarme las uñas porque ya vienen de nuevo y ya se sale todo. Me fastidia. Pintarme las uñas es como luego, siento a los días que tengo más trabajo que hacer. Porque se salen y se ponen feas. Y no tengo esa paciencia de estar ahí sacándole, volviéndole a retocar. No, no sé, no sé por qué. En fin. No nací para tener uñas bonitas. Y las postizas, bonitas hasta cierto tiempo. Y de ahí siento como que el pelo cuando estoy lavando se mete por debajo. Porque tal vez yo supongo que se despega por el hecho de que yo mucho mojo las manos. No lo sé. La verdad es que me fastidia. Estoy enganchado. Ay, no, no, no. No, nada más. No quiero saber nada. Hasta que se me dé la fiebre de nuevo. Pero la laca, las cosas, va a traer eso mi amiga. Sus ganchos también trae ella. Yo creo que nada más necesito. Me preguntaron acerca de nuestro árbol de manzana. Qué cuidado le hemos dado para que nos pueda dar frutos. La verdad es que ninguno, amiguitos. Ay, voy a sacarme esto de las uñas porque está terrible. Me fastidia. Ninguno. Lo único que compramos otro árbol. Pero lo que yo no recuerdo bien es que creo que un año, cuando nos fuimos a Polonia, no recuerdo si yo tenía el otro árbol ya. Pero ese es su segundo año de ese árbol. Tal vez lo compré casi al final cuando regresamos de Polonia. Pero la cosa es que, recuerdo que cuando fui a Polonia comenzó a florecer, pero hubo un viento terrible que al final todos sus flores se cayeron. Y fue la primera vez, esa fue la primera vez que floreció. Pensamos nosotros que íbamos a tener frutos y no tuvimos ningún fruto porque no sé, supongo que si fue el viento o no sabría decirles. Lo único que hacemos es ponerle un poquito de tierra nueva cada cierto tiempo, pero de ahí nada más. Y ya para este año sí floreció, muchas flores se cayeron y otras quedaron y son todos los frutos que ven ahí. Entonces, de verdad que no hemos hecho otra cosa. Y la tierra nueva que les digo es la tierra que a veces, pues, más que siembro por ahí otras cosas, tengo que absorber. Pero no es algo que hago directamente. Lo que sí he hecho directamente, pero lo he hecho todos los años y no me ha dado, es le pongo vitaminas que venden en Jondipo, en las tiendas estas que venden plantas. Y he hecho a todas las plantas, pero no sé si es eso, amiguita, de verdad. Pero yo creo, más que todo es, o es que le puse otro árbol de manzana y entonces, pues, se dieron amor entre ellos. O, este, simplemente fue que ya era su tiempo, ¿no? Porque como te digo, el año pasado floreció y ya, y esperamos, esperamos muchos años nosotros, como cuatro años. Entonces, no estoy tan segura, no podría informar, darte más información porque realmente yo no soy, no somos expertos. Entonces, es como, ok, tenemos eso y ya, y si crece, crece, si no, no, ¿no? Una cosa así. Bueno, voy a terminar de sacarme esto, esperando a mi amiga que ya llegue. Ojalá que sí. Así que, para ya avanzar con esto y poder, este, hacerle su peinadito. Por fin llegó, amiguitos. Ahí está buscando el peinado. Y por aquí, chicos, Mía está sufriendo con los frejolitos negros. Tú puedes, Mía. Sí, Mía, ya acá, Mía, peinó hasta abajo. Ya me ven nuevamente por aquí. Y ya estamos casi llegando al final de este día. Y Mía, el día de hoy, tiene clases de gimnasta. Chicos, está emocionadísima. Es una de las cosas que le encanta, que me estuvo pidiendo todo este año. En los años anteriores, ustedes saben que era de rumba, de baile, 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 de mover el esqueleto. Pero esta vez, quiere para fortalecer y estar fuerte en los músculos. Así que, amiguitos, vamos a llevarle a su primera clase de gimnastas. Vamos a ver qué tal le va. Y, pues, acompáñennos. Primer día de gimnasta para Mía. ¿Pueden creer? Sí, está ya calentando. ¿Ven su cabecita? Ahí está. Esa es Mía. Es su primera día. Vamos a ver qué tal le va a ir. Está emocionadísima. Hay un montón de niños, hasta bebitos. Allá, miren, chiquititos. ¿Pueden creer? Aquí, todos impresionados de que hay hasta niños bien chiquititos, ¿no? Sumamente chiquitos en las clases de gimnastas. Pueden creer, les ponen desde que, de verdad, meses. No pueden guiarles a ver adentro. No, no meses. Es como un añito y tanto, una cosa así, ¿no? Están empezando a caminar. Vamos a ver qué tal Mía, si le va a gustar o no. Vamos a ver qué tal Mía, si le va a gustar o no. Mía, si le va a gustar. Vamos a ver qué tal Mía, si le va a gustar. 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 Miren las vestimentas Wow Ya, ponlo Ah, no, no, no No, mía, no me gusta Stickers de mí, esto Quiero que allá adentro también hay Vamos a mirar acá Sí Mira, acá hay más Ah, me gustan estos que brillan Mira, mira estos Que brilla el shiny Eso es bonito, eh Regresando de la clase de Gimnasta de Mía Les puedo decir que nos encantó El trato de la profesora, ella estaba Sumamente encantada, nos dijo que Mía es muy buena en eso Que tiene buen avance y eso que nunca Ha ido y que probablemente Podría avanzar muy rápido a Otros niveles, así que chicas Nos quedamos muy contentos con Conra Porque es una de las cosas que le gusta, le preguntamos A la niña si le encantaba y ella más que feliz Emocionadísima a venir Sus siguientes clases, entonces Nos gustó mucho el cuidado que Estuvieron con Mía, la clase como Que un poco más personalizada y ojalá Que siga así, que no haya ninguna Yo creo que va a seguir así chicos, porque Siempre cada cierto tiempo empiezan y empiezan Y es más que todo para ver Este, como va el nivel del niño Y si no tiene el nivel Puede ser que pase a otra clase Pero yo creo que si eso Sucede chicos, obviamente Si va a tener que estar yo supongo O con otras niñas, no lo sé Pero bueno, por ahora todo está bien Más que felices y contentos de poder Ponerle a Mía a la clase de gimnasta Que tanto le gusta Y también pues que haga sus ejercicios Ahí se distrae un poquito Sale de la rutina que es estar en la casa Y todo eso Nosotros como padres nos quedamos sumamente Contentos y complacidos Con esta escuela donde va Mía ahora para el gimnasta Y vamos a ver Cómo le va la experiencia en este tiempo Porque recuerdan que en los otros años Llevábamos a Mía al baile Así a mover el esqueleto Pero ahora chicos, ya no Así que nada amiguitos, yo también paso a despedirme De ustedes, gracias por habernos acompañado Entre ayer y hoy día Ya creo que No les grabé a ustedes Es el final de mi amiga que vino Bueno, ni les grabé cuando la estaba Probando los peinados Pero les cuento que fue Tuve que hacer 5 peinados Hasta el final se decidió Porque los primeros que le hacía Porque ella quería un peinado que yo le hice Para cuando ella hizo su competencia de fitness Por cierto, tuvo un buen lugar en la tarima Chicas, por primera vez Entonces yo la maquillé Yo también la peiné para ese evento Y quería igual Entonces hicimos Y probamos ese mismo peinado Y me dice Amiga, me veo vieja Me dice así Me veo como de los 60 Y yo le digo Lo que pasa es que bueno Bueno, como en esa época que te hice Ese peinado estaba todo tu cabello pintado Porque ella ha tenido canas desde muy temprano Y ahora pues te los has dejado Y se lo va a dejar, chicas Se lo dejó hasta cierto tiempo Pero no sé qué le pasó Que se lo pintó Y ahora de nuevo se lo está dejando Lo ha tenido desde joven Las canas Entonces imagínense Y le digo Bueno, ahora si te hacemos el peinado obviamente Y está el pelito blanco en esta zona Pues obviamente refleja mucho Y puede ser que tú te veas como te ves Pero aunque yo no te veo así Pero sí, sí, sí Es verdad Ya no luce de la misma manera Que hace 5 años atrás Le digo no, o sea El peinado ya no se te ve igual Así que cambiemos Cambiamos otra forma Hasta que al final Le gustó uno Así que dijo Sí amiga, me veo muy viejita Nos hemos reído No saben, haciendo los peinados Y todo eso La pasamos muy bonito Yo con los nervios en punta, chicas Porque yo siento que es una responsabilidad Muy, muy grande Es una fecha muy importante Para cada mujer Y pues peinarla Y maquillarla Va a ser un gran reto Obviamente no he estudiado O me he especializado en eso Pero he estudiado de todo un poco en Perú Trabajé hasta cierto tiempo Pero chicos Hace muchos años que no peino Hace mucho, mucho tiempo Que no hago eso Y el maquillaje Pues uff, peor, chicas Pero yo conozco bien su rostro Le he maquillado para muchos eventos Y siempre le ha gustado Y bueno, como se dice Si a ella le gusta Si a ella le encanta Lo que yo hago Pues más que contenta, ¿no? Y también eso me da Un poquito más de seguridad No me creo experta Pero si a mi amiga Le encanta Lo que estas manitos chiquititas Y morenas hacen Pues con mucho gusto Se lo voy a complacer Para el día tan especial Que es el día de su matrimonio Entonces nada, amiguitos Tuvimos un buen tiempo Me paso a despedir de ustedes Porque seguro este video Es demasiado largo Recuerden que los quiero Un montón Les mando un besote Chupón turbo Un abrazo enorme Hasta sus hogares Cuídenseme bastante Coman bien Nunca me voy a olvidar Duerman bien Sonrían Y vivan la vida Al cien por ciento Los amo Los quiero un montón Y nos vemos En un próximo video De la vida de Eva Chao Chao Chao